¿Qué significa el silencio de nuestro interlocutor? Es una indicación para revisar nuestro mensaje. Los grandes sabios y santos de todas las fes ofrecen comúnmente su humilde silencio a las acusaciones o cuestionamientos de sus discípulos. A veces, quien calla no está más que haciendo saber a quién habla cuán equivocado está. Aprendamos a interpretar y utilizar adecuadamente los momentos de silencio en nuestras conversaciones. Ya sabemos que ellos también comunican. Gracias. 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 Gracias.